Noticentro 1, CMI. Crece controversia entre gobierno y Naciones Unidas por informes sobre derechos humanos. Relator de Naciones Unidas califica de irresponsables declaraciones de ministra del interior sobre crímenes contra defensores de derechos humanos. Canciller dice que a informe de la ONU le faltó objetividad e integridad. Asesinan a esculta del líder social amenazado, Leiner Palacios. Habla la profesora de la Universidad de Antioquia que sufrió atentado en Medellín. Ministro de Defensa apela a decisión de la JEP que beneficia a la Mata Hari. Choque entre fiscal general y fiscal que investigaba caso de Odebrecht. Todo el país en riesgo por coronavirus, dice ministro de Salud. Otro colombiano con coronavirus es el tercer caso. Fue hallado en Brasil con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches, bienvenidos a Noticentro 1, CMI. Crece la polémica entre Naciones Unidas y el gobierno Duque. El relator de la ONU calificó de irresponsable las declaraciones de la ministra del Interior sobre el asesinato de defensores de derechos humanos. Y la canciller aseguró que al informe de Michael Forst le faltó objetividad e integridad. El relator de la ONU presentó su informe de 20 páginas sobre el viaje a Colombia, en el cual se dedicó exclusivamente al tema de los defensores de derechos humanos. Colombia fue el país con el mayor número de matrimonios de defensores en Latinoamérica. Según el informe, la situación de los defensores se agravó después de la firma de la paz. Los más atroces son líderes sociales que defienden los derechos humanos en áreas rurales, y en particular los que implementan los acuerdos de paz y defienden los derechos de tierra y los derechos de la tierra y el ambiente. Según las autoridades colombianas, el nivel de esclarecimiento de los crímenes es superior al 50%. La canciller de la República, Claudia Blum, en un video que grabó en su despacho y envió a los medios de comunicación nacionales e internacionales, fijó la posición del gobierno sobre el informe del relator especial de la ONU. También califica como una afirmación inadmisible lo que el relator de la ONU considera sobre el modelo de desarrollo económico del país. La supuesta criminalización estatal de los defensores de derechos humanos en Colombia, acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales. Aclara que el gobierno del presidente Iván Duque seguirá trabajando con las Naciones Unidas. Por su parte, el procurador Fernando Carrillo pidió un diálogo entre el gobierno y la ONU. Naciones Unidas es un actor indispensable para la implementación de los acuerdos de paz, para un monitoreo internacional. No gratuitamente es una organización que tiene cuantas décadas y que ha sido fundamental para el desarrollo de este país. Lo que yo creo que se deben sentar es en una mesa a resolver las diferencias y seguir adelante. El informe del relator es el segundo documento de Naciones Unidas rechazado por el gobierno nacional en menos de dos semanas. No voy a pedir disculpas, así respondió la ministra del Interior, Alicia Arango, a las críticas por afirmar que en el país mataban a más personas por robarles celulares que por ser defensores de derechos humanos. Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos. Esta declaración realizada ayer por la ministra del Interior, Alicia Arango, en Putumayo, en un encuentro de víctimas y por la vida convocado por la Procuraduría, desató las críticas de sectores políticos. Hay que tener capacidad de ponerse en los zapatos del otro. El principal problema que hoy tiene Colombia es el asesinato de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos. Luego esta comparación, más allá de su validez estadística, es absolutamente lamentable. Inentendible y no hay ninguna manera de justificar o por lo menos de explicar la gravedad de una muerte de un líder social o ambiental en nuestro país. Deja mucho que decir frente al comportamiento y a la actitud que tiene este gobierno en materia de derechos humanos y en materia de garantías de derechos de la vida a los líderes y lideresas sociales. Sin embargo, la ministra hoy se ratificó. Dijo que ella lo que valora es la vida independientemente de quién la pierde. Es que yo no voy a pedir excusas. Yo pido excusas si alguien ofendí con lo que dije. Pero sigo firme en que Colombia tiene que darle una mirada a la seguridad ciudadana también. Eso no le quita la importancia a lo otro. Insistió la ministra Alicia Arango en que el debate está abierto, que para el gobierno no hay muertos de primera o de segunda y que los líderes sociales tienen protección gubernamental, que la merecen. Bueno, y en medio de esta controversia fue asesinado el escolta del líder social de Bojayá, Leiner Palacios. Noticentro 1 CMI habló con Leiner, quien teme por su vida. Con el asesinato de Arley Chará, Leiner Palacios, defensor de derechos humanos, asegura que no fue un atentado contra él, sino contra el proceso que los líderes sociales del país representan. Es una manera de acorralar nuestra labor como defensor de derechos humanos y de construcción de paz, pero es una manera también de golpear a una familia humilde que precisamente representaba a Arley Chará. El líder social asegura tener miedo frente a este claro mensaje contra su vida. Temo por mi vida, temo por la vida de mi familia y temo también por el futuro de un proceso de reivindicación de derechos en el Pacífico. Para mañana está citado un consejo de gobierno que espera tener la presencia de la ministra del Interior y en donde se establecerán medidas de seguridad adicionales. Además, la Alcaldía de Cali ofreció 20 millones de pesos como recompensa para quienes ofrezcan información sobre el asesinato del escolta. Y la delegada de la ONU Mujeres en Colombia, Ana Huesmes, denuncia que las mujeres en las regiones son víctimas de violencia y desplazamiento. Durante el foro legislar para el empoderamiento económico de las mujeres, la representante de ONU Mujeres, Ana Huesmes, aseguró que el conflicto sigue presente tras la firma de la paz. Los grupos armados quieren apoderarse de los espacios viajados por las FARC. Dijo que las mujeres son las más afectadas. Sí, efectivamente sabemos que hay vulnerabilidades a las cuales las mujeres están más expuestas, como es la violencia sexual, la violencia hacia líderes y defensoras. Y ya lo ha expresado efectivamente, sistemáticamente las Naciones Unidas. Regiones como Cauca, Norte de Santander, Nariño y Chocó son las más afectadas por la violencia. Se pronunció la profesora de la Universidad de Antioquia víctima de un atentado en Medellín. La docente, que ya había recibido amenazas de muerte, se recupera en una clínica de la ciudad. La docente Sara Fernández envió un mensaje de esperanza luego de sobrevivir a un ataque con arma blanca en su vivienda esta madrugada en Medellín. Esto que está pasando es un atentado contra la Universidad Pública. No es Sara Fernández, no es la secretaria, la junta directiva de la Asociación de Profesores. Somos todas y todos la comunidad universitaria. La educadora hace parte de la Asociación de Profesores de la Universidad de Antioquia amenazada hace unos días a través de un pamfleto, pero también es una reconocida líder feminista. El alma mater no se puede tocar, aquí hay supremas vidas valiosísimas para esta sociedad, igual que cualquier vida de este país. Sara fue respaldada hoy con un plantón afuera del hospital León 13, donde permanece bajo observación médica. Un presunto sospechoso del ataque fue capturado por la policía. Noticentro 1 CMI continúa la campaña contra el abuso sexual a las mujeres. Hoy presentamos otra estrategia que busca garantizar la seguridad de las mujeres que asisten a fiestas y espectáculos públicos. Kioscos libres de violencia contra las mujeres es la nueva estrategia que busca capacitarlas, formarlas y sensibilizarlas para evitar el acoso sexual en las grandes fiestas del país y que puedan tener un lugar en el cual sentirse seguras. En Colombia en este año hemos tenido 20 feminicidios y nadie habla del tema. Todavía no se ha muerto nadie de coronavirus y todos hablamos del tema. Entonces lo que necesitamos nosotros es que sintamos, es más pandemia, el asesinato de las mujeres que el mismo coronavirus. La iniciativa liderada por ONU Mujeres, la Red Nacional de Mujeres y las alcaldías de Medellín y Bogotá busca también capacitar a los hombres para que vivan las fiestas libres de violencia contra las mujeres. Es nomás, no podemos seguir permitiendo que el acoso sea normal. Y justamente en una visita sorpresa, la primera dama María Juliana Ruiz llegó a la normal superior de Bucaramanga para escuchar las voces de las víctimas de acoso sexual. Obligatoriamente me veo como en la condición de entrar al aula porque sé que si no entro voy a perder materia. Y faltan muchos casos, pero vuelvo y reitero, es miedo, miedo, miedo de las personas, acosos de profesores, tocamientos que las personas no quieren decir. Alumnas y maestras pidieron medidas concretas y menos discursos. La primera dama respondió. Cero tolerancia al abuso. En medio de sus denuncias, las mujeres buscan deconstruir esa masculinidad tóxica para poder construir relaciones de equidad e igualdad con los hombres. Y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que su despacho apeló la decisión de la Justicia Especial para la Paz de amnistiar a la exguerrillera de las FARC, Marilú Ramírez. El Consejo Gremial se unió a rechazar la decisión de la JEP. Según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, la decisión del Tribunal Especial de la JEP de darle amnistía a la Matajari va en contra de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, por eso apeló y pidió revocatoria. La guerrillera es señalada de participar en el atentado contra la Escuela Superior de Guerra en 2006 para el Ministerio de Defensa dejar la libertad vulnera a las víctimas. Que se revoque el beneficio de la amnistía otorgado a Marilú Ramírez Vaquero. El terrorismo no es conexo al delito de rebelión. En segundo lugar, la Escuela Superior de Guerra no es un objetivo militar. Precisamente a través de un comunicado, el Consejo Gremial Nacional rechazó la decisión de la JEP al señalar que la decisión desconoce el derecho internacional humanitario y a las víctimas de atentados violentos. Asimismo, considera que desconoce la calidad de víctimas de los militares que resultaron heridos en estos hechos. Polémica entre el fiscal general y la exfiscal que investigaba el caso Odebrecht. Según el fiscal Francisco Barbosa, nadie es dueño de los expedientes en respuesta a la carta de la fiscal Amparo Cerón. En la carta enviada al fiscal general, la hasta hoy fiscal del caso Odebrecht, Amparo Cerón, formula reparos a decisiones de Barbosa como el envío del expediente a un nuevo grupo de tareas especiales. Dice Cerón que aspira a que esa medida no haya sido tomada por las diligencias que estaban siendo decretadas dentro del proceso, tales como las citaciones a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe o al empresario Luis Carlos Sarmiento. Los fiscales que tienen los casos en la fiscalía no son dueños de sus expedientes. El fiscal advirtió además que el proceso estaba siendo mal manejado. Ustedes saben cómo ha sido mal manejado, no hay respuestas concretas a una multiplicidad de temas en Colombia. Señaló que con el traslado a fiscales delegados ante la Corte, el proceso por Odebrecht sube de nivel. No voy a entrar en suspicacias ni en análisis puntuales frente a comunicaciones que me dirijan. El fiscal dijo que desde que fue escuchado por la Corte Suprema en el proceso para su elección, se comprometió a sacar adelante la investigación por Odebrecht. Y todo el país está en riesgo por el coronavirus. Eso fue lo que dijo el ministro de Salud, quien hoy presentó un plan de choque para estar prevenidos en todas las regiones de Colombia. El Ministerio de Salud y los secretarios de Salud departamentales y municipales trazaron una hoja de ruta para hacer frente a los primeros casos de coronavirus que se presenten en Colombia. Evidentemente todo el país tiene riesgo. Nosotros no sabemos por dónde nos va a surgir un caso. Puede ser, estamos apostando en las fronteras, pero perfectamente puede salirnos aquí en el aeropuerto del Dorado o puede salirnos en cualquier lugar. Al término de la reunión se informó que el gobierno alista una red de laboratorios para el análisis de muestras. Estoy hablando de epidemiólogos, de equipos de respuesta, de capacidad de laboratorio, de gente en el laboratorio. En las regiones buscan recursos para hacer frente al coronavirus. Conseguimos recursos por parte de todos los departamentos para garantizar esta prestación ante un eventual caso de coronavirus. Con respecto a los más recientes casos sospechosos surgidos en Bogotá y también al caso del ciclista Fernando Gaviria, las autoridades de salud han insistido en que no hay confirmación y no hay evidencia de presencia de coronavirus.